Maestro Kenway, ¿lo ha encontrado? No era el lugar correcto. Los demás le están esperando. Caballeros. Siéntense, por favor. Me temo que nuestro templo solo era una cueva pintada. Contenía imágenes e inscripciones de los precursores, así que estamos cerca. No lo bastante, parece. Debemos redoblar esfuerzos, expandirnos, establecer aquí una base permanente. Lo encontraremos, aunque ese lugar sea esquivo. Cierto. Eso es. Es más, creo que es hora de acoger a Charles en nuestro seno. Ha demostrado ser un discípulo leal sirviéndonos sin tacha desde que acudió a nosotros. Debería poder compartir nuestro saber y beneficiarse de lo que tal don implica. ¿Alguien se opone? Muy bien. Charles, ven, aquí. ¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo por lo que luchamos? Lo juro. ¿Jamás compartir los secretos ni revelar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro. ¿Y obrar así hasta tu muerte cueste lo que cueste? Lo juro. Entonces, bienvenido a nuestro seno, hermano. Juntos, traeremos el amanecer de un nuevo mundo, regido por el propósito y el orden. Dame la mano. Ahora, eres templario. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Pero, ¿qué? Todos lo habéis visto, ¿no? Vaya. Sí, vaya. La llave será el amuleto que Heizan se llevó de Londres. Ahora sabemos cómo es, pero no dónde encontrarla. Desmond debe seguir con esto. También es tu antepasado. ¿Por qué no te subes tú al ánimos? ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras seis años. ¿Pero qué te pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí. Desmond hace esto. Desmond habla otro. Desmond aclara ya todo esto porque el sol nos va a freír vivos a todos. Y ya sé que estabas siendo muy buena contigo, pero en realidad solo era otra jugarreta más de los Templarios. ¿Y por qué no? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial para que puedas asesinarme. Ahí tienes tu respuesta. Estoy harto de ser un maldito peón. Pensaba que serías distinto. Vamos, que eres mi padre y resulta que no eres mejor que los putos Templarios. Ni se te ocurra volver a compararme con esos cabrones. ¿Me oyes? Todo lo que hago, todo lo que he hecho, ha sido por ti. A lo mejor te he forzado un poco. Quizá te he pedido demasiado. Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando. Tienes que centrarte de una vez, chico. Se nos acaba el tiempo. Vale, esto ha sido insólito. Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada y volver a intentar manteneros al día sobre nuestra situación actual. No son buenas noticias. Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías. Ya encontraste una al entrar aquí, pero no creo que haya ninguna más. Al menos no aquí abajo. ¿Se te ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no. Así que no me va a quedar más remedio que colarme en la base de datos de Abstergo. Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos, quizá haya suerte. Haz lo que puedas. Evidentemente. Bueno, Desmond, puedes echar un vistazo por aquí o podemos volver a la luz. Bueno, vamos allá.